La Trata de Personas Según la Comisión contra la Trata de Personas de Honduras, durante el 2018 en el país se rescataron más de 300 víctimas que fueron sometidas a diferentes formas de explotación. El año pasado se atendieron más de 300 víctimas, eso es un número importante porque son 300 personas hondureñas que fueron sometidas a diferentes formas de explotación, la mayoría sometidas a explotación sexual comercial, pero también la Trata de Personas se da la servidumbre, se da el trabajo forzado, se da delitos como la utilización de personas menores de 18 años para realizar actividades ilícitas. La mayoría de las víctimas que han sido rescatadas son niñas y mujeres jóvenes. La mayoría de las víctimas que han sido rescatadas y atendidas son niñas y mujeres jóvenes, pero igual se tiene niños muy pequeños, se tiene mujeres adultas, hombres y hasta personas de la tercera edad que han sido víctimas de este delito. Uno de los principales motivos por los que se dan estos casos es porque hay clientes que pagan por estos servicios. La trata de personas es un fenómeno muy amplio, sin embargo el principal motivo por el que hay víctimas de trata es porque hay clientes. Si la población sigue contratando servicios sexuales, si la población sigue contratando, por ejemplo, haciendo consumo de drogas, que son algunos de los casos que generan que muchos niños y niñas, principalmente en las ciudades como Tegucigalpi, San Pedro Azula, sean reclutados de manera forzada y utilizados para la comisión de actos ilícitos, entonces nunca dejará de haber trata de personas. Y es que en Honduras la trata de personas es el tercer delito mejor remunerado después del tráfico de drogas y de armas. En Honduras la trata de personas es el tercer delito mayormente remunerado, como el tráfico de drogas y el tráfico de armas, para que podamos medir la cantidad económica que significa este espectro. Honduras se encuentra en el segundo nivel según el Departamento de Estado de los Estados Unidos en respecto a qué esfuerzos hace sobre el tema de trata de personas. Esto quiere decir que sí hay esfuerzos, pero no son suficientes para combatir verdaderamente el fenómeno. En los últimos años se han presentado varios casos, incluso han sido judicializados, pero estos han sido judicializados por delitos similares, pero no por trata de personas. De todos estos casos registrados en el 2018, únicamente se tuvo la sentencia de 30 tratantes de personas. En el 2018 se tuvieron las sentencias de 30 tratantes de personas con años de cárcel que van desde 5 o 6 años de cárcel hasta 15 años y medio de cárcel, con, además, multas con salarios mínimos desde 75 hasta 250 salarios mínimos. En la actualidad, la trata de personas es muy frecuente en las tan famosas redes sociales, con anuncios falsos, por lo que hay que tener mucho cuidado. Muchas víctimas de trata de personas han sido captadas a través de las redes sociales, con anuncios falsos que ofrecen trabajo, con amigos de mentiras, que se acercan a niños y a niñas y que después los raptan y los utilizan para la explotación sexual comercial, para la mendicidad forzada, para el tráfico de órganos, entre otros. A través de redes sociales, en primer lugar. En segundo lugar, también, y es importante decirlo, padres, madres, hay que monitorear lo que nuestros hijos e hijas están haciendo a través de las redes sociales. Me parece que otro elemento muy importante en el tema de trata de personas y en el uso de las redes sociales es no creamos en esos anuncios donde nos ofrecen trabajo en el extranjero con un gran salario, no creamos en esos anuncios donde nos ofrecen trabajo como modelos, en muchos de los casos son falsos. Tenemos que ser muy cuidadosos con lo que estamos haciendo y no prestarnos tampoco para favorecer que se siga practicando la trata de personas en Honduras. En el combate de estos delitos, Honduras y Canadá firmaron un convenio de cooperación con el fin de reducir estos casos. Con imágenes de Gerson López y la edición de Mauri Barahona para HCH Noticias, Quique Vásquez.